La función x cúbica menos 3x cuadrada más 1 tiene un mínimo en el punto de abscisa Aquí lo que nos están pidiendo es que la función que es x cúbica menos 3x cuadrada más 1 Ya saben que se puede poner con y o con f de x, es lo mismo Es una ecuación cúbica, las ecuaciones cúbicas tienen un máximo y un mínimo Aquí sería uno y aquí sería otro Bueno, me dice entonces, obviamente esto cuando lo graficas Vamos a suponer que está así, el eje y y el x Vamos a suponer, obviamente esto puede estar más hacia acá o más hacia acá o más abajo o arriba A final de cuentas, para encontrar un máximo o mínimo tienes que ubicar una coordenada en x Por ejemplo, este punto máximo tiene una coordenada en y, pero tiene otra coordenada en x Y este punto mínimo también tiene una coordenada en y, que es negativa Pero la que nos interesa es en qué posición de x encontramos este mínimo Así que esto significa cuando dicen abscisa Entonces me dice aquí, qué valor de x Y de, como una cúbica tiene un máximo y un mínimo Nada más nos preguntan, para qué valor de x se encuentra el mínimo Así que tenemos que encontrar este valor Una manera de encontrar el punto mínimo de esta curva Es graficándola, le pones muchos valores Tanto del lado negativo de x como del positivo Realizas la gráfica y donde se encuentra el valor más pequeño Ahí va a ser el punto mínimo para x Obviamente eso no es práctico Y hay otros métodos en cálculo que se llaman máximos y mínimos Donde esta ecuación la derivas Al derivar esta ecuación Bueno, en este caso la vamos a derivar de una vez Aquí, como es un exponente, bajas el 3 Pones la base, le quitas 1 al exponente Que te quedaría 3 menos 1, 2 Y en el caso de x, como se multiplica por otro 1 Queda igual, o sea, es como si hasta aquí termináramos Bueno, ahí lo vamos a terminar Y lo dice, menos Aquí el 2 baja, pero multiplica al 3 Así que quedaría 6 X, y a este le quitas 1 Bueno, así se va a quedar Por 1 Pero el 1 en la x es como que no lo altera Así se queda Y más la derivada de una constante que es 0 Así que la derivada de esta ecuación quedó esto Y que significa la derivada de esta función Significa que tienes varias pendientes En lugar de analizar la gráfica Ahora analizas la pendiente Que la pendiente es la inclinación de una recta Una pendiente de una recta positiva es así Y una recta con pendiente negativa Tiene esta forma Tenemos que recordar eso de las pendientes Cuando estamos en la derivada O en la primer derivada Así que aquí tenemos la curva Y cuando tú derivas tienes varias pendientes Ahora no estás analizando la gráfica Que estás analizando La inclinación de la pendiente O la inclinación que tiene la recta Perdón Obviamente para cierto valor de X Se encuentra una recta Que esa recta tiene una inclinación Y eso es lo que vamos a analizar en la derivada Encontrar el valor De una recta Que esté en el máximo O en el mínimo Que en el caso exclusivo De máximo y mínimo La recta siempre se pone horizontal Si analizamos la curva La recta va tomando esta trayectoria Y cuando llega al punto máximo Está totalmente horizontal O es paralelo al eje X Como lo quieran ver Pero también cuando llega Al punto mínimo de la curva Toma el punto más pequeño Ahí también se va a poner horizontal Así que en una ecuación de tercer grado Cuando la derivas Tienes un máximo y un mínimo Es decir Tienes dos rectas que son horizontales a X Y aquí nuestro problema es Identificar Cuál de estas dos horizontales Es la que está arriba Y cuál es la que está abajo Por eso Lo que vamos a hacer Es que la derivada de esta función La vamos a igualar a cero Y que significa igualar a cero Es que queremos encontrar Para que valores de X La pendiente vale cero Porque recuerden que La primer derivada Significa la pendiente de las rectas Así que Cuando la recta es igual a cero Significa que es horizontal No tiene ángulo Y las únicas que tienen Pendiente cero Es la que está arriba O la que está hasta abajo Bueno vamos a ver Cuáles son esas dos Y aquí resolviendo Esta ecuación de segundo grado Obviamente los dos tienen X Y como factor tres Vamos a factorizarlo Aquí queda X y menos dos Obviamente si una ecuación cuadrática Se puede factorizar Hazlo Para que pueda resolverlo más fácil Si no se puede factorizar Utiliza la fórmula general Continuando Para que esto me de cero Esto debe valer cero O esto puede valer cero Porque recuerden que Algo multiplicado por cero Da cero Así que como primer solución Sería igualar esta parte a cero Y otra posible solución Es cuando esto también valga cero Cuando esto vale cero Despejando X Este que está multiplicando Lo pasas dividiendo Y esta división sale cero Entonces una solución Es cuando X valga cero Y la otra aquí despejando Este que está restando Para acá pasa sumando Es cuando X vale dos Entonces Si yo realizara la gráfica correcta De esta función Cuando esté en X igual a cero Ahí va a existir Una recta que iba a estar horizontal Como no he realizado la gráfica Esta que yo hice fue una idea Pero no es la de esta ecuación Yo supongo que esto está más Desfasado Está como hasta acá Todavía no sé si este punto Donde X es cero Hay una recta que esté arriba O que esté abajo Eso no sé Pero en X igual a cero Existe una recta horizontal Al eje X Y en X igual a dos Que es como por acá También hay otra Pero tampoco sé si está arriba O abajo Entonces lo que llevamos Es que de la función La derive Para analizar las pendientes O el comportamiento De las pendientes De las rectas Y para el caso particular Cuando vale ser una pendiente Tengo que encontrar El valor de X Aquí están las dos posibles Pero no sé si este es máximo O si este es máximo No sé cuál es Solo sé que En estos dos valores de X De la recta numérica Se encuentra Un punto máximo Y un punto mínimo Y para saber Quien es el máximo Y el mínimo Existen dos métodos Vamos a empezar Con el primero El primero Se llama Analizar la pendiente Analizar la pendiente Obviamente de una recta O las pendientes De las rectas Que se encuentran En esta función Así que Bueno La teoría es esta Si tú tienes una curva Y tú sabes Que en este punto En el máximo En este de X Existe una recta horizontal Si te regresas poco La recta va a estar así Y una recta inclinada Así Es positiva O sea sería Positiva Y luego aquí es cero Y así tomaría aquí Una pendiente negativa Cuando analizas un punto En este caso Los que tenemos aquí Que son cero Si te regresas poco Y te da una pendiente positiva Y tomas otro valor en X Y te da la pendiente negativa Significa que esta curva Tuvo que haber sido Un máximo Porque tomó este efecto Así que cuando sea Más Y luego le pongamos un valor más Y me salga menos la pendiente Vamos a concluir Que es un máximo En este punto de X Y en el caso contrario Si tú tienes Obviamente una curva mínima Para un cierto valor de X Aquí lo vamos a poner X Obviamente si tomas un valor antes Y te da una pendiente Con esta inclinación Es negativa Y después va a pasar horizontal O sea que es cero Y luego va a tomar esta forma Que es una pendiente Positiva Entonces cuando tú Pones un valor de X Y te da una pendiente negativa Y después tomas otro Después de este valor Y te da positiva Se dice que esta Pasó por un mínimo Una vez explicado Lo que vamos a hacer Vamos a empezar Con este valor X1 igual a cero Y como sé que ahí Está horizontal Una recta Me voy a regresar Tomo un valor El que yo quiero Pero que esté atrás Próximo Así que tomaría Para X menos 1 Y 1 más Sería para X Igual a 1 ¿Dónde voy a sustituir Estos valores? Obviamente estamos analizando La pendiente Y la pendiente está aquí Recuerden que la primer derivada Se dice que es la pendiente De una recta No lo vayan a sustituir aquí Porque aquí Esto no es una pendiente Esto es una función Que si le pones valores La empezarías a dibujar Así que tomando esta ecuación Bueno, la pendiente O la primer derivada Es igual a Menos 1 Bueno, aquí vamos a poner 3 Que multiplica al cuadrado Menos 6 Y así Ok, sustituyendo aquí El menos 1 El menos 1 Queda Menos por menos Más 1 por 1 1 por 3 Y estos se multiplican Menos por menos Más 6 por 1 6 3 por 1 3 Más 6 Quedó positivo Quedó más 9 No me interesa el valor numérico O la magnitud Me interesa que es positiva Bueno, lo borro Tomó un valor positivo La recta Así que sería Así De este lado También vamos a sustituir Este valor Y es igual a 3 Al cuadrado Menos 6 Y ahí el valor Y no alcanzó Bueno, lo escribo acá Y es igual a 3 X al cuadrado Menos 6 Y ahí va Apenas Pero se alcanzó Y luego aquí se pone El 1 El 1 1 por 1 1 por 3 3 Es 6 por 1 Y como es negativo Menos 6 Te quedó Menos 3 Al sustituirlo aquí En la pendiente Para X igual a 1 Tiene una recta Con menos 3 Así que la recta negativa Tiene esta inclinación Así que si la recta Tomó un valor antes Así Y lo pasó en 0 Y así Quiere decir que Cuando estás en X igual a 0 Esta función Tiene un máximo Vamos a ponerlo aquí Ya Ya dedujimos ¿No? Analizando la pendiente Este es máximo Como las de Grado 3 Tiene un máximo Y un mínimo Nos va a llevar Lógicamente A que este va a ser El mínimo Sin embargo No lo vamos a Tomar a la ligera Lo vamos a probar Para X Dos Un valor antes Sería el menos uno Que ya lo analizamos Voy a quitar este uno Ah, perdón Uno positivo Uno y uno después Sería el X igual a tres Esto nos salió Menos tres Ya lo habíamos resuelto Anteriormente Así que es un valor Negativo Así la recta Y para este Vamos a poner la ecuación Sería Y es igual a Tres X al cuadrado Menos seis X Aquí ponemos el tres Aquí ponemos el tres Si se Si Se alcanzó poquito Y aquí primero le vas al cuadrado Tres por tres Nueve Por el tres Veintisiete Y tres por seis Dieciocho Aquí te va a quedar un valor positivo Que es lo único que nos interesa Sería dos Nueve Más nueve Así que aquí nos salió Una pendiente positiva Más nueve Que es una positiva Y las positivas Tienen esta inclinación Así que Analizando la pendiente Un valor antes Está así Cuando está en X igual a dos Toma cero Y cuando pones un valor después Es positivo Así que tomo este efecto Eso nada más pasa Con una curva que es mínima Que es lo que habíamos comentado Anteriormente Si este es máximo El otro debe ser mínimo Y viceversa Así que cuando estás en X igual a dos Esta función Tiene una curva Que es mínima Y viceversa Que es el otro Y viceversa Tiene una curva que es